Honorable Asamblea, procedemos al acto de develación de las letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la Leyenda 2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, y al finalizar del acto de la develación procederemos a entonar el himno nacional mexicano. Esta presidencia invita para que nos acompañen del lado derecho del presidium al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al diputado Ricardo Villarreal García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, al diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como al general Jorge Antonio Maldonado Guevara, director del Heroico Colegio Militar, al diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo de Trabajo para conmemorar los 200 años del Colegio Militar, y a la diputada Sonia Rocha Costa, presidenta de la Comisión de Régimen y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a quienes les pedimos pasar, por favor. Gracias. 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 Gracias.